Mi nombre es Miguel Rozo, analista programador del sistema, y hace como tres años que vengo al sitio, y tuve un par de manos buenas, un par de A's, un par de Reyes, un par de ocho que metí poco, y bueno, ahí junté ficha, no regalé, no estuve proteando, y bueno, cuando fue, acumulé unas cuantas y con eso llegué, y lo máximo que he llegado, sexto, séptimo, dos o tres veces quedé en la burbuja.